Conducef detecta cargos irregulares para Microsoft Ciudad de México, Notimex, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Conducef emitió ayer una alerta a la población sobre una nueva forma de fraude en el comercio electrónico. En un comunicado, destacó que, en días recientes, su área de monitoreo cibernético detectó un nuevo modus operandi en compras por comercio electrónico, donde los estafadores hacen un pequeño cargo de 10 pesos en la tarjeta de la víctima para ver si es válida, si tiene crédito o fondos disponibles. Detalló que, acto seguido, realizan una compra de una suscripción por 999 pesos o una cantidad similar que no amerite una alerta al usuario por parte del banco. El concepto de la compra es por un producto de la compañía Microsoft, y el cargo que aparece en el estado de cuenta de la persona de fraude es Office Box Fundus CR. La Conducef resaltó que el fraude se comete porque Microsoft recibe un número de tarjeta válido, y hacen una confirmación a un correo electrónico propiedad de los estafadores. El organismo precisó que para realizar dichas prácticas, los estafadores no necesariamente clonan la tarjeta del usuario, sino que lo más común es que utilicen generadores de números, hasta que alguno funcione. La Conducef, recomienda a los usuarios tomar en cuenta algunas sugerencias para evitar ser víctimas de fraude, como revisar el estado de cuenta de manera permanente. Con algunos bancos lo puedes consultar en línea. También pide actualizar el sistema operativo para no tener vulnerabilidades de seguridad y usar contraseñas diferentes en la PC.